Hola mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, hoy compartiré con ustedes una explicación maravillosa y valiente sobre Tugbabuyukustunieninakurek. Esta noticia de Tugbabuyukustunieninakurek creó un efecto de shock. Su valiente declaración sobre la pareja es que no puedo estar con nadie más. Todos los detalles estarán en nuestro vídeo. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Sí, queridos seguidores, el famoso actor turco Eninakurek hizo recientemente una declaración audaz que llamó la atención de los medios y sus fanáticos. Akurek rompió su largo silencio y hizo una declaración sincera sobre el excentrocampista Tugbabuyukustun. Esta declaración respondió muchas preguntas sobre la vida privada del famoso actor y causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Eninakurek, uno de los actores más populares y conocidos de Turquía, continúa su carrera durante muchos años. Sin embargo, su vida privada ha sido muchas veces motivo de curiosidad y no aportan mucha información al respecto. Akurek, quien estuvo enamorado de Tugbabuyukustun durante un tiempo y trabajaron juntos en muchos proyectos, expresó claramente su relación en algunas declaraciones de cesur que hizo a la prensa recientemente. Akurek hizo una declaración muy clara y audaz sobre su relación con Tugbabuyukustun. No puedo estar con nadie más. Esta declaración demostró cuán profunda y especial es la relación entre ambos. Al mismo tiempo, subraya aún más la lealtad de Akurek en su vida amorosa y su apego emocional a Tugbabuyukustun. Hacer una declaración tan sincera sobre su relación con Tugbabuyukustun hizo que Akakalpina trajera gran atención en el mundo de las revistas. Luego de esta declaración, muchos fans y seguidores quisieron saber más sobre la relación de la pareja. Queridos espectadores, adiós, nos vemos en estos nuevos vídeos nuestros por ahora.